Música Esta es la situación aquí en la calzada Roosevelt, en donde los estudiantes de la Universidad de San Carlos cerraron la vía que dirige desde Misco hacia el centro de la ciudad. La policía ya está preparada con el grupo de antimotines para movilizar a los estudiantes que se encuentran tapando la calzada Roosevelt. Al principio estaba cerrado y tenían un carril de acceso. Después abrieron otro carril para que los carros se circularan. Sin embargo, la policía en estos momentos cerró los dos carriles. Ahorita se abre nuevamente. Ahorita se abre nuevamente. ¡Ahorita se abre nuevamente! ¡Pon atención! ¡Encapañen los patronatos! ¡Encapañen los patronatos! ¡Pon atención! ¡Fornos a la policía! ¡Ahorita se abre nuevamente! ¡Ahorita se abre nuevamente! ¡Cantar! ¡Quién! ¡Ahorita se abre nuevamente! ¡Ahorita se abre la puerta! ¡Pon atención! Así la situación en la calzada Roosevelt frente a Tical Futura En donde adentro hay una reunión En donde se está eligiendo a magistrados que representen a la Universidad de San Carlos ante la CCC Vamos a esperar aquí unos instantes a ver qué prosigue En cuanto a la policía, si retira a los estudiantes Que permanecen, que según dicen iban a estar hasta las 11 de la mañana Aquí el día de hoy se hubieran presentado al centro de las niñas que se quemaron en San Carlos Antinula No, pero ahí no, porque no eran convenidos Cuando hayan reprimido a los estudiantes, a las comunidades, a las competidas Todos los primeros del metal No, 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 no ¡Gracias! 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 Este es el San Juan Manuel de Migratas Segunda-es열angir ¡Vamos! 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 Me agarraste bien porque ahora vienen todos los equipos. En estos momentos están llegando más elementos de la Policía Nacional Civil, del lado opuesto de la Roosevelt, para intentar movilizar a los estudiantes que se encuentran tapando la calzada Roosevelt. ¡Vamos! 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 ¡Esta sin disparos! ¡No disparos en verde! ¡Va a dejar arde! ¡Se deshabilitó dos carriles! ¡Se deshabilitó dos carriles! ¡A la novia! No es capaz de afluir los führenos entre losAS ¡Tanqueble expres 컸ball! ¡Esta es laoloria! ¡Pues eres la responsable de los guerrilleros... ¡Esta es la Peluja! Se deshabilitó dos carriles cuando se había negociado ¡Aquí están los que no quieren hablar! Están disparando Están disparando contra los estudiantes ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa es la acción que tomó la policía aquí en la calzada Roosevelt, en donde retiraron a los estudiantes universitarios con gases lacrimógenos. Hay capturados ya. ¡Es prensa! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La autografía vocal de Subay, del diario Prensa Libre, fue atacado por los antimotines y le quebraron su cámara. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Es como la Policía Nacional Civil retiró esta mañana a los estudiantes de la Universidad de San Carlos que cerraron el paso a los vehículos por un lapso de una a dos horas y el grupo de antimotines llegó y los quitó a la fuerza utilizando gases lacrimógenos y la fuerza de la policía para retirarlos. Gracias por ver el video. 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 Este es el video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.